Ecos, 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 Voces que Inspiran. Ha llegado el momento de conocer a las voces que inspiran de hoy dos grandes mujeres sustentables que hoy representan a Premios Latinoamérica Verde acá en la Argentina. Ellas son mis queridas colegas comunicadoras Florencia Pinto, gran amiga de la casa, y nuestra nueva invitada, una grosa nacapa, Connie Ansaldi. Bienvenidas. ¿Cómo fue esa convocatoria para ti de Premios? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Te dijeron felicidades? No, Flor me contactó a través de... Yo tengo una amiga, que también es una clienta. Y amiga mía también. Sí, amiga de... Bueno, sí, ahí va. También. Que se llama Mujeres Almando, con la que estoy desarrollando varios productos. Y Flor trabajó con Belén Couso, que es una genia, es una mujer increíble también. Una gente de una... Otra carrera de avanzada absoluta. Y Belén es amiga de Flor, hicieron cosas juntas, y Belén le habló a Flor de mí, y Flor me contactó. En realidad ya te conocía todo, y como justo sabía que estaban viéndose y demás, dije, tengo que hablar con Connie, le digo, Belú, haceme el link, dale, y ahí fluyó. O sea, pues fue una reunión, nos conocimos y fue, fluyó. Así que, genial, para mí y para Premios Felices. Claro, y esto debe haber sido hace relativamente poco tiempo, pues diciembre creo que era cuando estaban buscando esta red de embarcadores, ¿no? ¿Cuándo fue? Noviembre, dice. Sí. No sé si es que es noviembre, por ahí. Sí. Sí, 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 más fin de año. Imagínense. Y ya desde noviembre hasta acá no queda nada para el gran cierre de inscripciones que lo tenemos mañana, mañana ya listo, se cierra la convocatoria. Están ayudando. ¿Cómo se sienten ustedes con esta? No solamente para el cierre, sino también para la definición, porque si te pones a pensar, está ahí también. Aparte otra cosa, empiezan las aulas, después tenemos aulas virtuales, tenemos las ruedas de negocios, el 1 de abril se anuncia el famoso ranking, los 500 mejores proyectos de la región, así que todos están ahí pendientes, obviamente. Porque es un gran ranking que tiene muchísimos beneficios ser parte. De nuevo, Argentina siempre tuvo mucho protagonismo, con mucho orgullo lo digo. Sí. Y bueno, aulas virtuales, capacitaciones, programas de fortalecimiento, todo el año, hasta agosto, que es la gala de la semana. La definición, por eso digo que cuando te querés avivar falta... Nada. Que justamente en premios hay un programa que lo da Naciones Unidas, que es un programa de fortalecimiento para todos los proyectos que se inscribieron y finalizaron el proceso de inscripción, ya ni siquiera tenés que estar en los 500, ya por el solo hecho de haberte inscrito y finalizaron el proceso, te dan un certificado de Naciones Unidas que hiciste ese programa de fortalecimiento y uno de los tópicos es el storytelling y el pitch para elaborarlo en cinco minutos y que te puedas sentar frente a un inversor o una empresa que quieras. Muy importante. Es clave, justamente entendiendo el valor de lo que acaba de decir Connie, lo importante que es la presentación personal, ¿no? O sea, la historia que hay detrás de ese proyecto, porque ahí es donde se ve la pasión y cuánto lo va a poder sostener esa persona en el tiempo. Muy importante. Salta la vida. Y este es un programa donde son tres módulos donde se te asigna un mentor, o sea que imagínense el valor de esto, ¿no? Es algo... Y te van a entregar un certificado con el sello de premios y de Naciones Unidas, entonces este programa te va a ayudar a fortalecer tu proyecto, cómo hacer un buen pitch, como decíamos con Connie, que hoy en día la presentación, el corazón del proyecto en línea con este nuevo paradigma universal, donde realmente ahora importa el corazón, o sea, ya no es tanto una imagen que vender y digamos, es lo que hay real, la esencia de quién está detrás de ese proyecto, así que es enorme lo que, digamos, los beneficios que tiene participar en Previos Latinoamérica Verde, por eso este año decidimos ampliar la red de embajadores, donde bueno, por supuesto se sumó Connie, pero tenemos 24 embajadores acá en Argentina, de los cuales estoy orgullosísima y muy agradecida y feliz, cada embajador tiene distintos talentos y expertise, y la idea es que cada embajador logre atraer y dar a conocer Premios Latinoamérica Verde, porque no se puede dar a conocer solamente a través de una sola plataforma o de los medios únicamente, si bien los medios son clave, los medios de comunicación, es importante que los embajadores tengan como una representación y que puedan llegar uno a uno con estos proyectos en su localidad, en distintas comunidades, hay proyectos por todos los rincones de la región de Argentina, sabemos el potencial de Argentina, como decíamos hace un rato, es uno de los países con más cantidad de proyectos inscriptos, o sea que eso habla del potencial que tiene Argentina y como primicia te cuento, Rose, que a partir de ahora, hace muy poquitito, tengo el honor y el orgullo de que, digamos, me convocaron ya desde Premios Latinoamérica Verde para estar dentro de la coordinación regional, mi rol va a ser trabajar en la coordinación con los embajadores de todos los países, justamente para lograr de forma estratégica poder crecer más. Bueno, antes que nada, felicitarte, felicitarte. Te iba a preguntar qué había pasado en esta semana extra de premios y bueno, ahora tenemos que asumirte un nuevo rol, así que muchísimas felicitaciones. ¿Qué otra cosa, digamos, ocurrió durante este periodo extendido de inscripciones? La verdad que gracias a los aliados, logramos en un periodo súper, a los aliados, a los medios y a los embajadores, logramos dar a conocer la apertura de inscripciones, que igual todos los años es en la misma fecha, ya nos vamos haciendo más conocidos, esta es la octava edición, pero bueno, este año cerró mucho antes, así que estábamos todos muy nerviosos, pero por suerte a nivel porcentaje fue más alto este año, no todavía en números, digamos, todavía no se cerró, estamos ahí siempre como que las últimas horas es impresionante lo que cambia, así que es como, no sé, como no se puede dar un resultado, sí les puedo adelantar que Argentina viene muy bien. Te voy a pedir que nos dejes alguna reflexión final para todos los ecolovers que nos están escuchando en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, a ver, lo que me gusta decir siempre es que somos todos protagonistas de este cambio, ya somos el cambio, es el nuevo hashtag que estamos usando en premios, antes aún incluso usábamos cambiar es posible, hoy hemos cambiado por somos el cambio, invitarlos a todos a que se sientan protagonistas, todos somos igual de importantes, nos necesitamos todos, todos somos agentes de cambio, es cuestión de empoderarse, de tomar conciencia del impacto que tenemos y como decía al principio, no solo en nuestro planeta, en el medio ambiente, sino nuestra huella social, ¿no? Cómo nos relacionamos con un otro, es lo más importante, ayudar a otros también a empoderarse, es una linda manera a poder crecer y afianzar este cambio tan nuevo, donde acá estamos todos en la misma, estamos todos aprendiendo y proponiendo una nueva era que es la que va a quedar para las próximas generaciones, así que a sentirse protagonistas que somos el cambio. Echos, voces que inspiran.